Ahí va chiquilla, aquí tengo el mechón con la banda Ebre Ese Mamá el mechón, préndeme el mechón Mamá el mechón, préndeme el mechón Mamá préndeme el mechón, que me voy para Asunción Mamá el mechón, préndeme el mechón, que me voy para Obregón Mamá préndeme el mechón, que me voy para Nuevo León Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para Nueva York Mamá el mechón, préndeme el mechón Música Mamá el mechón, préndeme el mechón Préndeme el mechón, préndeme el mechón Mamá préndeme el mechón, que me voy para Asunción Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para Obregón Mamá préndeme el mechón, que me voy para Nueva York Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para Nuevo León Mamá el mechón, prendeme el mechón, prende el mechón, prendeme el mechón Mamá el mechón, prendeme el mechón, prende el mechón, prendeme el mechón Mama al mechón, prende el mechón ¡Gracias!